Los perros son esos compañeros que desde siempre han estado a nuestro lado ofreciéndonos su atención, su cariño y su lealtad a cambio de muy poco. Sin embargo, estos animales también han demostrado su gran valor a la hora de salvar vidas en una lamentable tragedia. En este video conoceremos la historia de alguno de estos valerosos amigos del hombre que en algún momento demostraron su gran valentía llegando a salvar la vida de una o varias personas. Así que prepárense a conocer por qué estos canes son considerados verdaderos héroes. Sin más, hoy les presento 5 perros héroes que salvaron vidas humanas. En 1999, uno de los desastres más terribles ocurridos en Venezuela tuvo lugar entre el 15 y 16 de diciembre de ese año. La llamada tragedia de Vargas se caracterizó por un conjunto de deslaves, corrimientos de tierra e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas, en donde la alarmante cifra de fallecidos se calcula entre 7.000 hasta 30.000 personas, con una cantidad de decenas de miles de damnificados. Sin embargo, entre un panorama tan oscuro apareció un héroe que conmovió hasta el más inmutable. Se trataba de Orión, un rottweiler mascota del piloto Mauricio Pérez, quien vivía en una casa allí con su esposa e hijos. Esa mañana del 16 de diciembre, muchos fueron rescatados de los techos de sus casas, excepto Orión junto a otros perros, ya que las leyes de protección animal recién se estaban implementando. Sin embargo, el piloto logró regresar puesto que le contaron que su perro estaba con vida y además ayudando en el rescate de personas. Increíblemente, el perro se había lanzado por ejemplo para salvar la vida de un niño de 8 años quien estaba siendo arrastrado por la corriente. Orión de inmediato lo sujetó del brazo y lo acercó a la orilla, y así se dedicó a socorrer a muchas personas cruzando esas turbulentas aguas. Según los testigos, Orión cruzaba una y otra vez salvando hombres, mujeres y niños. En total, 37 personas a las que incluso los guiaba hacia un sitio donde se reunían los damnificados. Orión se convirtió en un símbolo de la esperanza y la voluntad de vivir, tanto así que en el año 2000, numerosos voluntarios, médicos y asociaciones lo condecoraron con una medalla al valor, nombrándolo héroe, además de recibir placas y homenajes internacionales. Después de eso, Orión tuvo una vida tranquila y falleció en 2008 debido a causas naturales, aunque su recuerdo sigue intacto como el héroe que fue. En 2011, un desafortunado accidente terminó por incendiar la casa de una familia en Granada, España. El lamentable hecho se originó debido a un cortocircuito que ocasionó una llamarada que se extendió rápidamente por toda la casa. En ese preciso momento, las mascotas de la casa, llamadas Simba y Nala, reaccionaron y fueron directamente a la habitación de la abuela y dos de sus nietos situados en el primer piso. Los perros comenzaron a arañar la puerta y ladrar exageradamente despertando a la abuela, quien de inmediato sacó a sus nietos. Simba, cuando se percató de que ellos ya estaban a salvo, regresó al segundo piso, donde cinco miembros de la familia permanecían dormidos, ignorando el peligro en que se encontraban. A pesar del humo y la falta de oxígeno, el perro fue a la habitación de su dueña donde empezó a ladrar y arañar la puerta hasta que Leticia, la dueña, despertó abrumada por el comportamiento extraño de su mascota. Al instante se percató del hecho y comenzó a alertar a todos de que había fuego. Gracias a Simba, todos salieron, aunque al volver al primer piso, quedó atrapado en el garaje donde fue rescatado por los bomberos. La acción de Simba y Nala salvó la vida de ocho personas que felizmente no murieron asfixiados como seguro hubiera pasado al inhalar el humo tóxico mientras dormían. Simba logró sobrevivir, aunque con algunas secuelas ya que casi se asfixia, y la familia obviamente está muy agradecida por la lealtad de su perro. Turco es un perro labrador que comenzó su heroica historia con un triste episodio. Él fue abandonado. El can, después de quién sabe cuánto tiempo deambulando por las calles, se había convertido en uno más dentro de esa gran lista de perros abandonados en España. En 2008, Turco fue recogido por unos militares, estando muy flaco, hambriento y lleno de pulgas y parásitos. El perro estaba tan traumatizado y maltrecho que ni siquiera ladraba. Felizmente después de un tiempo, una soldado profesional llamada Cristina Plaza, decidió hacerse cargo de él, recuperándose poco a poco física y anímicamente. Tiempo después, Turco fue visto por un bombero que vio bastante potencial en él. Fue así que pasó a ser entrenado por los bomberos para hacerse un buen perro de rescate, con la simple recompensa de una caricia, una golosina o un palito para mordisquear. En 2010, un terremoto de 7.3 grados causó grandes daños en Haití, lugar donde Turco demostró su gran habilidad en medio de la tragedia, rescatando a 18 personas, entre ellos un niño de 2 años que había estado 48 horas atrapado en los escombros, haciendo enorgullecer a todo el equipo de rescatistas y por supuesto a la mujer que lo sacó del terrible estado en el que estaba. Uno de los episodios más tristes en la historia de México tuvo lugar hace poco debido a un terremoto de escala 7.1 que dejó más de 200 muertos y miles de heridos. A pesar de lo lamentable que fue, felizmente se tuvo de inmediato la respuesta de muchas personas que se ofrecieron a ayudar y por supuesto la presencia de los rescatistas era indispensable y entre tantos especialistas una figura comenzó a ganar y no por nada gran popularidad. Frida es una perra de raza labrador de 6 años de edad que pertenece a la unidad canina de la Secretaría de Marina de México y ha logrado rescatar varias personas en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en este desastre ha logrado rescatar 12 víctimas y sumados a nivel nacional e internacional, la cifra aumentaría a 52 personas, por lo cual tiene el merecido título de especialista en búsqueda de personas extraviadas. Y todo gracias a un duro entrenamiento de 2 años, su equipamiento de trabajo como gafas y botas y por supuesto su gran talento para encontrar lo que se propone. Frida hoy en día es admirada por una gran cantidad de personas alrededor del mundo y son muchas las muestras de afecto hacia ella que se han hecho sentir en las redes, convirtiéndola en el orgullo del cuerpo de rescatistas de la unidad canina y por supuesto de todo México. En 2012, una mujer identificada como Christine paseaba junto a su perra llamada Lily de raza pitbull. La mujer tenía problemas de adicción y andaba con una actitud errante por las calles de Boston. En algún momento mientras paseaba, aparentemente se cayó y quedó inconsciente sobre las rieles del tren. Aunque el maquinista se percató de que la mujer estaba inconsciente sobre las vías, era demasiado tarde para frenar. Sin embargo, Lily valientemente comenzó a arrastrar y empujar a su dueña tratando de sacarla de las vías. Fue así que sus esfuerzos pusieron a salvo a su dueña, pero lamentablemente el tren impactó contra Lily. La perrita fue trasladada de inmediato al veterinario donde se le hicieron varias intervenciones, ya que estaba en un estado muy delicado. A pesar de todo, Lily sobrevivió y paradójicamente el hijo de la mujer que fue salvada fue quien hace algunos años había rescatado a Lily de una perrera para dárselo a su madre para que le haga compañía. Aunque de seguro él nunca pensó que ella le salvaría la vida. Y así con estos ejemplos podemos darnos una idea de los nobles que pueden ser estos animales a pesar de que no siempre reciben el trato que merecen. Cuéntame cuál de estas historias te sorprendió más. ¿Y crees que tu perro sea un héroe en potencia? Házmelo saber en la caja de comentarios. Recuerda que puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de mis próximos videos. Y si este video fue de tu agrado, dale me gusta y compártelo, eso me ayuda como no tienes idea. Y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas ahora mismo y le des clic a la campana de notificaciones para no perderte de nada. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.